¿Cómo están todos? Vamos a trabajar nuevamente, como siempre, con los productos de Eureka. Y hoy vamos a usar el autoadhesivo universal ecológico. Traje algunos proyectitos, algunas cositas a modo de disparador de ideas. Y vamos a hacer, en este caso, un portarretratos o pueden hacer un cuadro con esto. Estoy trabajando con el autoadhesivo, que ya lo tengo aplicado acá. Les muestro muy sencillamente en esta superficie cómo se aplica. Es bastante líquido, lo van a aplicar con un pincel suave, de manera bien pareja. Y lo vamos a dejar que seque. Una vez que seque y toco el producto y no se me ensucian los dedos, el producto ya está en condiciones de usar. Tiene que estar a punto tag, a punto mordiente. Esto yo ya lo tengo adelantado en este paso. Y acá, por ejemplo, yo preparé, para que vean que realmente se fija, preparé dos trabajos que ya están con el autoadhesivo seco. Ustedes pueden tener preparado el trabajo con bastante tiempo de anticipación y protegido con, en este caso, yo tengo el film separador que compramos para el freezer. Tengo la superficie lista ya con el producto a punto mordiente y voy a aplicar, en este caso, estoy trabajando con láminas. Lo pego, lo fijo, froto y voy a retirar el excedente, en este caso, con un... ustedes lo van a sacar con un cúter. Yo por cuestiones de tiempo lo voy a dejar así, porque quiero terminar ese proyecto. En este paso, ya tengo también adelantado. Hoy viene ruidosa, lo siento, en el alma. Tengo adelantado el proceso. Entonces, voy a pegar el marco. Acá lo fijo. Y lo que les quiero mostrar es esto. Acá me va a quedar, obviamente ustedes tienen que sacar el exceso de papel. Me va a quedar acá pegamento. Esto yo lo voy a neutralizar con barniz o con acrílico. Una vez que ustedes lo pintan, el efecto TAC se va a perder. ¿Sí? Eso es importante. Vamos a girar el trabajo y vamos a... En este caso, tengo estas tiritas de strass que son autoadhesivas. Las vamos a pegar. Acá. Y vamos a aplicar como decoración esta jaulita para dejar así el trabajo terminado. Espero que les guste. Esto es muy simple. El autoadhesivo es muy noble y pueden pegar, además de papel, servilleta, pueden pegar fibro fácil. Así que bueno, creo que les traje una variante como para que tengan para trabajar. Las espero. Nos vemos la próxima semana como siempre y las saludo. Un beso a todas.